Podrías brotar el camino de bambús si tú quisieras Derrama eléctrica de verde látigo junca y derecho Hacia un cielo sesgado, hacia un cielo sesgado Podrías soñar en humo, en dudas a los aguas o esperanzas Que huelen a savia nueva, que saben a manzanilla Prendidos instantes, bebé, podrías en mirada de niña Podrías solamar, podrías en susurro de pisme, en pradera de siligar Solo amar la vida, que no era de un río, sentada pacible Ver pasar los años que se acercan, azules como balandras Podrías solo amar, o tan solo soñar Podrías brotar camino de bambús si tú quisieras Amar cuando aleteas de manos y esperas sobre piel desnuda Podrías soñar en humo, en dudas a los aguas o esperanzas Solo amar, soñar sobre corrientes, escapar del alma y sus escombros Soñar sobre corrientes alejada, tan lejos del alma y sus escombros Soñar sobre corrientes navegando, buscando aquella vida de agua mansa Prendidos instantes, bebé, podrías en mirada de niña Podrías solamar, podrías en susurro de pisme, en pradera de siligar Soñar sobre corrientes alejada, tan lejos del alma y sus escombros Soñar podrías, dormidos instantes en mirada de niña Podrías solo amar, solo amar, solo amar, solo amar Soñar sobre corrientes alejada, tan lejos del alma y sus escombros Soñar sobre corrientes alejada, tan lejos del alma y sus escombros Soñar sobre corrientes alejada, tan lejos del alma y sus escombros Soñar sobre corrientes alejada, tan lejos del alma y sus escombros Soñar sobre corrientes alejada, tan lejos del alma y sus escombros Soñar sobre corrientes alejada, tan lejos del alma y sus escombros Soñar sobre corrientes alejada, tan lejos del alma y sus escombros Gracias por ver el video